¿Qué es la problemática del Distrito Judicial? La reunión programada para el lunes con el senador del departamento Belgrano y San Lorenzo en la ciudad de Rosario que le organizó la intendencia de la municipalidad de Cañada y Gómez. Evidentemente el poder político se está moviendo a raíz de estos reclamos y de que hemos logrado instalar en la agenda provincial el problema de Cañada. La reunión de mañana para mí es fundamental más allá que por el tema del edificio, por el tema del funcionamiento del CID, del tribunal, porque hoy seguimos sin un juez de distrito, de los dos que tenemos hoy no hay un juez de distrito, los jueces de pequeñas causas siguen sin estar, no hay concursos en el horizonte, entonces nosotros necesitamos cubrir esas vacantes de la forma que sea para poder funcionar. El tema con el Ministro de Justicia es importante desde ese punto de vista, más allá de lo que haga el gobierno provincial a raíz con el tema del edificio. Porque, por ejemplo, yo estaba, estábamos hablando recién, el juzgado de familia nuevo que hace tres semanas empezó a funcionar, si bien hay expedientes que pasaron de los juzgados de distrito para allá, hoy está manejando casi mil expedientes. Eso habla de que exponencialmente las causas judiciales en el distrito se están disparando y estamos con la misma estructura de hace 22 años. Yo creo que es importante que esto se haya tomado desde la comunidad, que intervengan en la próxima reunión, se van a llamar a todos los intendentes del distrito, Amstron, Tortugas, Las Parejas, Las Rosas, Carcarañá, Montes de Oca. ¿Por qué? Porque yo creo que es un problema político y lo tenemos que resolver entre todos. Evidentemente están tirando todo para el mismo lado. ¿Por qué? Porque los políticos que hicieron los votos de la ciudadanía y representan a la ciudadanía de los distritos del distrito judicial. Entonces, lo que está haciendo el senador Raceto es importante porque así tiene el mismo color político, pero evidentemente está jugando con la camiseta del departamento de Oriondo. Sí, a quien representa. Exactamente. Yo creo que esa es la problemática. Por eso yo lo que pedí en la reunión del lunes pasado fue que dejemos los colores partidarios, porque en realidad acá se está trabajando por la comunidad en su conjunto. Y me parece que esta es una buena señal, es un buen mensaje que están dando todos los políticos, sean concejales, intendentes, senadores, de decir, bueno, muchachos, estamos trabajando por lo que necesita la ciudadanía, independientemente del color político y las preferencias políticas que tengan acá. ¿Usted está al tanto, valga la redundancia, de que si el ministro de la provincia está al tanto de la situación que se está viviendo? No, obviamente el ministro de la provincia está al tanto. Según lo que me dijo el senador Raceto, ya había hablado en varias oportunidades. Nosotros la primera vez como colegio de abogados de la delegación García Gómez, que nos podemos reunir con él, porque nosotros hicimos un par de propuestas para cubrir las vacantes de los juzgados a raíz de reuniones que hacemos en el colegio de abogados. Y bueno, es la primera oportunidad que vamos a tener en la reunión con el ministro y estamos pidiendo la reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Evidentemente es notorio que el distrito judicial tiene falencia, que ya son visibles, está pasando lo mismo en Rosario, en Santa Fe. Evidentemente no se le está dando la importancia que tienen los distritos del interior en comparación a lo que es Santa Fe y lo que es Rosario. Las inversiones grandes en ese punto se están haciendo en Santa Fe, o sea, entiendo, entiendo por un lado, que son los lugares donde se ven los votos. Pero lo que yo estoy pidiendo es que no seamos ciudadanos de segunda y que no tengamos una justicia segunda. No de segunda en cuanto a la jerarquía de los funcionarios, esto lo tengo que remarcar, sino a la infraestructura y a la falta de funcionarios. Hoy nos están faltando aproximadamente siete jueces de pequeñas causas, de distritos. El circuito está siendo cubierto por un reemplazante, o sea, no un juez titular tampoco. Lo que necesitamos es que se nombren los jueces, que se ponga en funcionamiento esto porque el problema que se está teniendo en el distrito es grave, es exponencial y se puede ver con el cúmulo de expedientes que día a día se van sumando. ¡Gracias!